Bueno amigos, estamos con Michelle Batista, un hombre que fue tremendo luchador, olímpico, panamericano y que ahora está entrenador, está ayudando mucho a Joel Romero en su preparación y que fue importante en esta victoria Michelle, todos pensamos que iba a ser una buena pelea con Thiago Santos, pero se fue a un solo lado básicamente un primer asalto bastante tentativo, pero del segundo en adelante Joel Romero pasó a comandar la pelea Cuéntame un poquito cómo fue el campamento para esta pelea Bueno, en realidad no tuve el campamento completo, ya prácticamente estuve ya en el mes final de la preparación estuvimos observando mucho las peleas de Thiago, vimos muchos errores en su última pelea tuvo muchos errores en la lucha, entonces Romero me llamó para terminar el campo y estar trabajando lo que es el tema de la lucha, el tema de la cerca que al final ni hizo falta porque la estrategia que llevábamos cogió hacia otro lado Básicamente, lo que entiendo yo es que Thiago Santos, después de aquella pelea contra John John que alguna gente vio ganar a Thiago Santos contra John John él tuvo que operarse los ligamentos, tenían las rodillas y los tubillos bastante lastimados por todas las guerras y creo que Joel y ustedes determinaron, vamos a atacar la movilidad, vamos a quitar las piernas en medio y así fue, básicamente fue lo que pensaron ustedes Sí, también en medio del campo nos dimos cuenta que Romero estaba pateando muy fuerte y desde que empezó el primer round dijimos, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el primer round y vimos que empezó a patear y fue muy efectivo y tuvimos que cambiar la estrategia prácticamente de la lucha al striking, a patear arriba, abajo Y eso fue casi sobre la marcha Sí, exacto Básicamente, ¿qué dice esto de Joel, un hombre que es un luchador que ha demostrado ser un buen boxeador, que tiene pegada y ahora, yo no recuerdo una pelea, tú me dirás, una pelea donde él haya pateado tanto yo no recuerdo una pelea donde haya utilizado tanto las piernas No, creo que no, creo que esta ha sido la pelea que más ha utilizado, sí, lo que es el pateo y como te decía, ya sabíamos que desde la pelea de Thiago con John John había salido lastimado y entonces ahora se vio que estaba afectado todavía y entonces hicimos esa estrategia hasta el final Ahora, 46 años y tú has sido un deportista de ordenimiento del equipo nacional, olímpico, como decíamos Cuando tú ves a Joel Romero con 46 años el nivel que tiene ¿Qué piensas de todo eso? Bueno, primero que todo, todo el mundo sabe que Romero es un atleta extraclase ¿Sabes? Todo ese tipo de atleta no se encuentra todos los días y la otra es que él es un atleta muy dedicado sabe lo que está haciendo y a pesar de que tiene cierta edad se cuida mucho se dedica mucho a su entrenamiento dedica mucho tiempo al descanso, a cuidarse y eso es lo que le ha ayudado a tener estos niveles a esta alta edad que tiene ya son 46 años y todo el mundo pudo ver que en esta pelea los tres rounds lo hizo bastante bien Básicamente, él me dijo a mí que quiere pelear hasta los 52 ¿Es posible? Sí, él está ahora en eso Yo le he preguntado también Bueno, ¿cuándo viene el retiro? Y me dice, no, hasta los 52 años no voy a parar No sé si termino en MMA y termino en bolseo pero no voy a parar hasta los 52 ¿Qué te parece a ti esta unión de PFL con Bellator? ¿Qué te parece como competencia, digamos, para otras empresas como One, como UFC? ¿Te gusta esta unión de PFL con Bellator? Sí ¿Y lo que puede hacer Romero en ella, no? Me gusta, siempre es bueno tener varias compañías pero creo que PFL empezó muy fuerte y me gusta su unión porque va a ser más competitivo la compañía no sé si se va a quedar con el nombre de PFL o con Bellator pero con el nombre que se quede va a ser una compañía muy buena Ahora, Michelle hace rato que venimos buscando el próximo Jové Romero en la UFC ¿Por qué es tan difícil para los cubanos ser como... no ser como Jové Romero sino triunfar? En algún momento, bueno, Majuel tiene su sangre cubana en algún momento estuvo también Héctor Lombard pero sin duda Jové ha sido el buque insignia de los cubanos en la UFC ¿Por qué es tan complicado encontrar el próximo Jové Romero? Bueno, a veces creo que es porque llegamos un poco tarde y intentamos buscar un futuro cuando se pone un poco difícil porque para nadie hay un secreto que el mercado es difícil tienes que tener seguidores, tienes que hablar inglés en Cuba no tenemos esta oportunidad que tienen los mexicanos los brasileños que tienen buena cobertura hacia el MMA y entonces es un poco difícil a veces las personas se decepcionan y abandonan Ahora esta semana va a debutar un cubano en un UFC Rovali de España campeón como tú, fue olímpico también medallista de bronce campeón nacional de taekwondo ¿Qué consejo tú le darías a Rovali de España para que no solamente llegue sino que se mantenga? Bueno, a de España lo he estado mirando entrenando es un super atleta igual medallista olímpico, medallista mundial es un tawandoka yo le aconsejaría que trabajara bastante lo que es la lucha el piso y he estado mirando también que tiene un gimnasio muy pequeño yo sé que no tiene nada que ver el gimnasio si es pequeño o grande pero las parejas son muy importantes si vas a quedar en ese gimnasio tienes que salir a entrenar con con parejas de mayor peso porque eso sí le va a afectar en un futuro ¿Vas a continuar en el campeonato de Romero en adelante? ¿Vas a estar al lado de Romero? Sí, siempre no había estado por cosas de trabajo pero siempre me gustaría estar ahí él sabe que cuenta con mi apoyo y de ahora hasta el final si él quiere yo voy a estar ahí ayudándole y apoyándolo hasta el final de su carrera Pues nada Michelle, gracias por estos minutos y ojalá que sean los éxitos junto con Javier Romero Pues gracias Gracias por ver el video Guido